Luz de Soledad. El pasado viernes estrenó en Barbastro con mucho éxito de público la película Luz de Soledad, que narra la biografía de Santa Soledad Torres Acosta, fundadora de la congregación religiosa llamada Siervas de María. Esta congregación, fiel al carisma de su fundadora, continúa ejerciendo su labor de asistencia a los enfermos en hospitales y en otros centros de salud, pero especialmente en sus propios domicilios. Hay una comunidad de Siervas de María en Barbastro desde hace más de 125 años y han dado muestra de su fortaleza religiosa y asistencial, atendiendo a muchos enfermos en sus domicilios. A la proyección asistió la madre general de la congregación, la madre Alfonso Avellido, que reside en Roma y ha estado una semana en Barbastro visitando a la comunidad. Barbastro catequesis del camino neocatecumenal. Recordamos que es día 31 de octubre, se han iniciado un año más las catequesis del camino neocatecumenal en la parroquia San Francisco de Asís y están dirigidas a jóvenes a partir de los 14 años, matrimonios y adultos. Estas catequesis están pensadas para todas las personas que quieran renovar su vida de fe o quieran redescubrir sintiéndose alejada de ella. Ayudan a renovar la vida cristiana desde el compromiso adquirido desde el bautismo. Se puede participar y asistir a estas catequesis aunque hayan empezado y unirse así a ellas. Tiene lugar en el Salón de Actos de la Casa Parroquial de San Francisco de Asís en la calle Graus número 10 primero en Barbastro los lunes y los jueves a las 8 y cuarto de la tarde. Cine con otra mirada. La segunda sesión del ciclo de Cine con otra mirada tiene lugar en el Salón de Actos de la Parroquia de San José en Barbastro este sábado día 12 de noviembre a las 6 y media de la tarde. Se proyectará la película Mandarinas dirigida por Zara Uruzasde. La presentación y el comentario de la misma correrán a cargo de Jesús Gracia, empresario. Encuentro diocesano de pastoral vocacional. Este sábado día 12 de noviembre tiene lugar una convivencia de discernimiento vocacional. Se va a celebrar en la presencia del obispo diocesano y se invita a participar en ella a los jóvenes en edades de la ESO en adelante y a otros que hayan terminado los estudios o ya estén trabajando que estén abiertos a plantearse personalmente el tema de su vocación propia dentro de la iglesia. La convivencia se ocupará en la mañana del sábado y tendrá lugar en los locales de la parroquia de San José en Barbastro a las 10 y media de la mañana y durará hasta la una y media del mediodía. Despedida diocesana a las misioneras del Pilar el día 19 de noviembre. Durante los últimos 48 años han permanecido la congregación en nuestra diócesis. Se inició su trabajo en el seminario diocesano y allí ha tenido siempre su sede la comunidad. Las diferentes hermanas que se han ido sucediendo han ido colaborando además activamente en otros servicios pastorales entre los que destacamos caritas, actividades de liturgia y catequesis en parroquias, labores de enseñanza inicialmente en colectivos marginales y asistencias en la casa sacerdotal. El día 19 de noviembre a las 12 de la mañana en la iglesia del seminario el obispo de la diócesis presidirá la Eucaristía de Acción de Gracias y con él con celebrarán los sacerdotes diocesanos. El obispo invita a cuantos fieles quieran participar a manifestar así su agradecimiento a la congregación de misioneras del Pilar por esos 48 años de presencia constante y eficaz en nuestra diócesis. Encuentro diocesano de catequistas en Barbastro. Adelantamos ya que el día 26 de noviembre, sábado, se va a celebrar este encuentro en los locales de la parroquia de San José. El tema de este año es Introducción a la Catequesis Familiar. Ofreceremos más información la semana próxima. Día de la Iglesia Diocesana. Como cada año en el mes de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Este domingo, día 13, y es una jornada para vivir y sintonizar con todas las necesidades de la diócesis. El lema de este año es Somos una gran familia pero contigo. La diócesis de Barbastro, Monzón, tiene una superficie de algo más de 7.000 kilómetros cuadrados, con un total de habitantes cercano a los 100.000. El número total de parroquias es de 242, que son atendidas por 72 sacerdotes, que en este momento tienen una media de edad superior a los 68 años. En la diócesis, a su vez, hay tres monasterios de vida contemplativa y varias comunidades de religiosos y religiosas de vida activa que atienden parroquias, colegios y residencias de ancianos. Las colectas que se recojan en las misas de este día se entregarán a la Administración Diocesana para que sean atendidas algunas actividades pastorales. Clausura Diocesana del Año de la Misericordia. El Papa hará la clausura oficial en Roma el día 20, domingo de Cristo Rey, pero se adelanta la clausura de la diócesis para significar después la unidad con la Iglesia Universal. En este sentido, el obispo de la diócesis, don Ángel Pérez Puello, ha dispuesto que la clausura diocesana del Año de la Misericordia se celebre el domingo, día 13 de octubre, a las 5 de la tarde, en la Concatedral de Santa María del Romeral, en Monzón. Previamente a la celebración de la Eucaristía y desde el Monasterio de las Hermanas Clarisas, se iniciará una procesión solemne portando la imagen del Santo Cristo de San Vicente Ferrer, ese que dejó en la parroquia de Graus después de su etapa misionera. Desde aquí os invitamos a participar. Centro Diocesano de Orientación Familiar. Recordamos de nuevo la existencia de un centro de orientación familiar que está promovido por las tres diócesis altoaragonesas, Barbastro Monzón, Huesca y Jaca. Tiene su sede en Huesca, en la calle Manuel Ángel Ferrer, número 2, Bajos, junto a la parroquia oscense de San José y atiende a través de servicios especializados a cualquier persona que necesite de sus servicios sobre temas de matrimonio, temas de familia, educación de los hijos o incluso ayuda personal. Para cualquier información pueden dirigirse a las parroquias o al Obispado de Barbastro.